hola 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 cómo están todos bienvenidos a un nuevo live se alimenta tu mente vamos a esperar a que vayan entrando un poquito en lo que nos conectamos a instagram también y ahorita hacemos la presentación oficial de nuestra invitada nuestra querida mayela ahorita presentamos bueno como se debe no entonces vamos a si nos van diciendo por favor que si escuchan bien que no hay problemas de audio y vamos a ir mientras a conectarnos a instagram listo ok super creo que ya estamos en las dos hola hola gente de instagram también bienvenidos estamos esperando a nuestra invitada mayela y ahorita que alista no no bienvenidos en instagram y en facebook también bienvenidos pongan eso creo que ya voy a bajar el volumen de mi teléfono sí para que nos sí ya te veo voy a agregar estamos esperando a mayela nuestra invitada en instagram muy bien ya tenemos bravo super creo que si no se escuchan bien si nos pueden decir todos en las dos plataformas y nos escuchan bien saludos desde colombia nos dicen bienvenidos super costa rica que vi por acá también pues muy bien pues y aquí listo listo saludos desde querétaro bienvenido cultivando y creando excelente se oye y se ve perfecta nos dicen muy bien pues vamos a arrancar si están de acuerdo a este en este nuevo live alimenta tu mente con un nuevo horario a las 12 del día es ciudad de méxico centro de méxico y bueno estamos también en en reino unido hoy a las 6 de la noche 6 de la tarde sí ya es un poquito más tarde verdad y bueno nuestra invitada mayela almazán vamos a presentarla yo se las voy a presentar bueno mayela mayela almazán es mexicana viviendo en reino reino unido desde hace más de 18 años 10 años viviendo en londres y desde hace unos años vive en irlanda en la isla de la diosa ay mira muy ad hoc inició su vida profesional en la enseñanza obtuvo un doctorado en neurolingüística y psicolingüística por la universidad de essex en inglaterra después de más de una década en el mundo de la academia decidió iniciar un viaje del cerebro al corazón bellísimo del intelecto a la intuición desde entonces se ha capacitado en múltiples tipos de sanación vibracional y terapias energéticas incluyendo la aromaterapia clínica y las prácticas femeninas taoistas en el sistema healing tao además es facilitadora del sistema periné integración y movimiento de nuria vives y miembro del mensual research society la sociedad de investigaciones sobre la menstruación es creadora también de la rueda de la medicina gaia y el sistema yo soy gaia de cristales de sanación además es facilitadora y coach sistémica por la helinger science y maestra acreditada para formar practicantes de diversas terapias energéticas como son rajani sanación celestial y dentro del sistema warm blessing de miranda gray autorizada para iniciar moon mothers de nivel 1 en méxico reino unido e irlanda y nos están diciendo ya que es un interesante el tema sí exactamente vamos a hablar de conectar con nuestro lado femenino para regular nuestras hormonas entonces bueno bienvenida bienvenida mayela muchísimas gracias por la invitación es un placer siempre verlos y compartir con ustedes pues después de tanto tiempo no de no vernos y renovar esta presencia es lindísimo y pues agradecerles la oportunidad de compartir con las personas sus seguidores sus amistades estos temas de tanto interés y de tanta importancia así es así es así es hablamos de regular no regular las hormonas como como mencionaron al principio mi formación es en lingüística soy filóloga amante de los idiomas entonces lo primero que llamó mi atención es el título que decidimos darle a la charla sobre regular las hormonas es etimológicamente regular curiosamente viene de nos recuerda inmediatamente regla no la menstruación que en su origen como palabra viene de mesurar de medir no antes se medía el tiempo en base a procesos biológicos y astrológicos como la luna las fases de la luna era la manera antes de que tuviéramos relojes calcular las estaciones del año etcétera cuando hablamos de regular las hormonas se me ocurre no sé cómo les apetezca hablar sobre nuestra conexión de cuerpo de mujer nuestros ciclos hormonales la conexión con los ciclos de la tierra y culminando con cómo conocer esta información y sobre todo aplicarla nos puede llevar a tener una salud hormonal óptima con algunos tips e ideas ¿qué tal? ¿se les antojo? padrísimo sí, sí, sí padrísimo, por favor bueno ¿dónde empezamos? pues empezamos con que el tema de las hormonas los ciclos menstruales, la fertilidad, la sexualidad la reproducción incluso la anatomía femenina todos son términos tabú ¿cierto? sí, sí, totalmente históricamente no se habla en particular no se habla sobre las menstruaciones y eso es algo que en Yo Soy Gaia trabajamos desde hace 10 años un poquito más, un poquito menos en crear una conciencia una educación menstrual que llegue desde lo más temprano posible a nuestras casas claro es un movimiento poderoso en todo el mundo nosotros no somos las únicas ciertamente que trabajamos estos temas pero aún así siempre hace falta más información llegar más allá y por eso les agradezco la invitación hoy darme la oportunidad de traer esta información o el principio de esta información a sus seguidoras cuando tenemos cosas que se ocultan cuando tenemos cosas que son tabú inmediatamente estamos potenciando problemas ¿no? la falta de información de lo que sea no tiene que ser de sexualidad o de menstruación puede ser cualquier otro tema como comer bien si no sabemos como alimentarnos bien pues entonces vamos a comer mal lo más posible claro no solamente eso sino que vamos a desayudar hábitos y sobre todo creencias alrededor del tema sea comida sea sexualidad sea menstruación creencias que construimos lamentablemente y ustedes como expertos en alimentación deben de saberlo construimos creencias en base a lo que se nos comparte en redes sociales en los medios de comunicación que están pagados por marcas comerciales claro entonces igual que con la alimentación te están vendiendo los cereales cargados de azúcar y todos estos alimentos con cara de con cara de buenos que son muy malos para nosotras igualmente con el proceso de la menstruación nuestra reproducción nuestra fertilidad la maternidad la lactancia fíjense o sea el impacto tan potente estamos bombardeadas de de invitaciones a a gestionar nuestra salud hormonal nuestra salud reproductiva en el cual somos nosotros el producto ¿no? sí entonces los productos llamados de higiene menstrual las copas menstruales son nuevas para muchas personas igual algunas de las personas que les nos escuchan no las conoces pero la mayoría de las personas empieza su menstruación y va al supermercado a la farmacia a comprar sus compresas los tampones sin preguntarse jamás que contienen estos productos son buenos para mi salud igual que el cereal con los muñequitos y los colores llamativos claro afortunadamente habremos expertos en estos temas como ustedes con la alimentación que nos preocupamos por investigar que tiene el cereal de ingredientes y que hay adentro de una compresa menstrual y te das cuenta como con el tiempo y todo este tema de comercialización y el materialismo nos hemos convertido las mujeres en nuestros cuerpos nuestros ciclos nuestra salud se convierte en un un objetivo para ventas no les importa realmente si el cereal es bueno si la compresa está llena de cloro o de químicos sí nefastos lo que ellos quieren es vender y obviamente producir productos al precio más barato para poder hacer la máxima ganancia algo idéntico sucede con con nuestros ciclos menstruales y qué es lo que pasa si yo utilizo una compresa o un tampón comercial lleno de dioxinas lleno de asbesto lleno de acetona todo esto se ha comprobado que se encuentra como ingrediente en este papel en el gel absorbente es una serie de que evidentemente al final va a traernos como efecto pues muchos problemas hormonales aunado a todo lo que comemos mal ¿no? claro claro puede sonar como abrumador pero yo creo que dar pequeños pasitos y juntarlos entonces mirar el aspecto nutricional por supuesto pero al mismo tiempo empezar digo me gustaría decir empezar a retomar el poder de nuestra salud y bienestar hormonal y reproductivo ¿cómo hacemos eso? a través del conocimiento nos dicen perdón Mayela es que hablando de esto de la copa menstrual nos están diciendo en instagram que la copa menstrual la mejor inversión que ha hecho ojitos de regalo estoy de acuerdo contigo es la mejor inversión que suceden es impresionante como cambia el ciclo menstrual incluso el flujo es impresionante ¿no? como de verdad se vive diferente ¿no? mejora mejora pero bueno nos estabas diciendo ¿no? la información ¿no? el estar informados en esto ¿no? sí pues básicamente hemos tomado la opción fácil la opción cómoda ¿no? es mucho más fácil tomar un paquete de compresas en el supermercado y ponerlo en mi tocador en mi baño que ponerme a investigar cuál es la opción más sana para mí y además nadie me dice que hay otras opciones tampoco entonces es muy fácil entonces ir poco a poco pero progresivamente perdiendo el contacto con nuestro cuerpo perdiendo el contacto con la información que nos va a permitir tomar decisiones que son mejores para mí alrededor del tema de menstruación y sigo hablando de menstruación porque obviamente la menstruación son las hormonas ¿no? el baile de las hormonas sube la progesterona baja el estrógeno baja el estrógeno sube la progesterona por eso hablo de menstruación básicamente entonces desde la escuela y desde la casa no es porque tu mamá no te no sé tu mamá no sabía igual no es porque es una mala madre no estamos juzgando a las mamás en absoluto ellas nos dan lo que pueden darnos y ellas tampoco fueron educadas en sus procesos de menstruación en la escuela pues te dicen la biología ¿no? pero hacen a un lado toda la parte emocional toda la parte psicológica que sabemos además pues las hormonas nos suben y nos bajan ¿no? entonces me parece increíble que no nos hablen sobre emociones con algo que tiene tanto impacto en nuestras emociones pero así es claro y luego no sé tristemente como dices la falta de información de herramientas ¿no? y muchos tabús o creencias que hay al respecto ¿no? yo me acuerdo que yo sí crecí con la idea de es súper doloroso y digo no porque mi mamá o mis tías quisieran como dices hacerme daño simplemente era su experiencia entonces bueno el mensaje fue es algo muy doloroso te va a tirar ¿no? te va a tumbar por lo menos un día dos días y efectivamente así lo viví los primeros años ¿no? y después que te vas informando que vas conociendo más que ves cómo influyen las emociones la alimentación muchas cosas influyen también en estos en cómo vivimos nuestro ciclo menstrual o sea no es nada más las o sea las hormonas tienen que ver con muchas cosas ¿no? como dices sí de hecho una parte de las que trabajamos nosotras en la alimentación es nuestro microbioma que hay bacterias específicas ¿no? seguramente bueno no sé si todos lo saben pero hay bacterias específicas que se encargan de regular la entrada y salida del estrógeno ¿no? que es basiquísimo y eso pues las tenemos que cuidar ¿no? tenemos que alimentarnos bien para que ese grupito de bacterias funcionen en armonía y nos mantengan en equilibrio ¿no? es bien interesante sí incluso el tiempo que toma en salir los alimentos de nuestro cuerpo ¿no? desde que ingerimos hasta que sale si tenemos extrañimiento por ejemplo y guardamos los productos de desecho mucho tiempo en nuestro cuerpo empezamos a ver un proceso de reabsorción también ¿no? de toxinas entonces la digestión y mucho de esas toxinas lamentablemente comemos alimentos procesados y otro tipo de cosas que son disruptores hormonales entonces dentro de esas toxinas que nuestro cuerpo sabiamente dice no vas para afuera sin embargo tenemos estreñimiento empiezo a reabsorber algunas cosas es terrible entonces sí es como inevitable hablar hormonas y alimentación porque es parte del conocimiento que requerimos para entonces decir retomo yo la gestión de mi salud lo más posible a través de información como la que estamos hablando de alimentación igual algunas cosas que les voy a compartir el día de hoy padrísimo sí felices de aprender más buenísimo pues una de las primeras cosas y las revelaciones más enormes que tienen las mujeres alrededor del conocimiento del ciclo menstrual es la pregunta si estamos locas o somos cíclicas porque cuantas veces es que está hormonal o anda en sus días o ya le va a bajar por eso está así de enojona todas estas expresiones donde describimos las conductas de las personas de las mujeres en relación al ciclo menstrual pero con una connotación negativa todo es negativo alrededor incluso la sangre es azul en los comerciales no es roja como si fuéramos pintufos dicen por ahí como si no había sido consciente de esto claro pero todo es como hacerlo simbólico porque es muy grosero porque es muy tabú porque no queremos hablar de eso entonces es esconderlo entonces todas las charlas que tenemos alrededor del tema menstruación es que está loca es que está cíclica incluso el término histeria viene de era para mujeres que los hombres no podían entender por qué se ponían así histérica que tiene que ver con la luna por cierto y bueno la pregunta siempre es realmente estoy loca porque además después ves que hay otras iguales locas que tú pero como buen humano siempre nos echamos la culpa nosotros primero en vez de pensar pues los que están malos son los que no saben son los de afuera claro y como ellos no me entienden no me conocen pues mucho menos nos entendemos y nos conocemos nosotras entonces a partir de la psicología de Carl Jung emerge la teoría de los arquetipos psicológicos los arquetipos de la psique tanto del varón como de la mujer en este caso nos ocupamos de la mujer donde nos hablan sobre ciertos símbolos o ciertos personajes simbólicos que nos ayudan a comprender nuestra conducta ok entonces nos hablan el arquetipo de la madre todas estas personas que son muy madres no importa si ya tienen hijos o no no importa si tienen ocho años o ochenta todos conocemos a alguien que parece una mamita de ocho años o una persona que siempre está o las doncellas que son súper competitivas todas estas mujeres súper de trabajo y que no quieren tener hijos y varias cosas la psicología arquetípica nos menciona varios varias opciones de locura para nosotras las mujeres que hubo gente maravillosa como Jin Shinoda Bolen en su libro el millonésimo ciclo bueno tiene muchísimos Jin Shinoda Bolen la misma Clarisa Pincola este su libro de mujeres que corren con lobos no son más que todos los cuentos son arquetipos femeninos por ahí en el mundo hay mujeres la mujer hueso la mujer árbol ahí andamos y finalmente aterrizan algunas personas algunos autores en los arquetipos menstruales curiosamente Miranda Gray es una de ellas pero no es la única y nos propone arquetipos en relación a las cuatro fases del ciclo menstrual entonces hablamos de cuatro fases que además en la escuela como mencioné y en casa nunca nos explican cierto o sea nos hablan apunta los días del sangrado como si el resto del mes no importara la propuesta para tus seguidoras bueno sus seguidoras de su equipo el día de hoy es empezar a mirarse como cuatro mujeres en una sin el término sin ninguna connotación patológica sino simplemente en función a las hormonas que suben y que bajan ok entonces la propuesta es soy cuatro mujeres al mes ok viajando ciclando literalmente en estos 28 días promedio por favor es promedio si tenemos 28 días promedio y tenemos cuatro fases vamos a nombrar las pre ovulatoria o sea antes de ovular luego tenemos la fase ovulatoria luego tenemos la fase premenstrual que muchas dicen ahí es donde nos inflamamos nos ponemos neuronas etcétera el PM es famosa ¿no? exacto que también mucho tiene que ver con la alimentación pero bueno ahí podemos hablar tres y la fase menstrual ¿no? son las cuatro fases que nos proponen en esta en esta invitación a comprendernos como mujeres cada fase pues tienes el baile del estrógeno y la progesterona una sube y otra baja no vamos a entrar en detalles porque no necesitamos saberlo como tal en el momento en que tú te das cuenta que este baile hormonal este flujo hormonal este vaivén produce una combinación de bioquímicos en tu cerebro que te lleva a ser un poquito diferente si son 28 días pon tus 7 días en promedio ¿no? 7 días estás en un arquetipo el preovulatorio es arquetípicamente se asocia con la doncella esta mujer llena de energía física muy enfocada es la que más se parece un hombre típico ¿no? súper a lo que va etcétera etcétera todas lo tenemos ¿no? pasa el tiempo las hormonas fluyen y bajan y suben y entramos a la fase ovulatoria en esa fase ovulatoria el arquetipo es la madre es arquetipo pues donde quieres salvar a las ballenas y cocinar para toda la familia y amas a los a los gatos a tus hijos a tu marido no se diga ¿no? o sea todas estas cosas de cuidado ¿no? eres la cuidadora va bajando la energía ¿cierto? porque va bajando la energía conforme nos acercamos al sangrado menstrual físicamente nuestra energía va menguando pero al mismo tiempo que baja nuestra energía física baja nuestra energía emocional también lo que pasa es que afuera nos dicen que son debemos ser iguales todo el tiempo ¿no? como si no hubiera un vaivén energético y hormonal la realidad es que ese bajón energético naturalmente que hacemos cuando nos cansamos nos retraemos ¿no? sí cuando me retraigo empiezo a preguntarme cosas sobre la vida ¿no? ¿qué quiero yo? este por eso también la fase premenstrual es potente porque el cansancio nos pone en un estado alterado de conciencia ¿cierto? sí ¿quieres hacerme reaccionar y ver mi peor momento de mi vida? agárrame en el premenstrual cuando no he comido y dormí mal ¿no? claro claro hormonalmente estoy hacia abajo porque mi cuerpo está listo ¿para qué? para soltar todo en la sangre entonces me estoy de mírame y no me toque como dicen ¿qué es lo que hago? pues la sociedad dice no tú sigue trabajando igual produciendo para el sistema sigue igual es lo ¿no? el mensaje no cambia nada órale ya absolutamente no cambia nada mientras nosotros quisiéramos acurrucarnos en el sillón de la cama aunque fuera una hora más en las mañanas ¿cierto? sí y ciertamente ya por eso muchas veces estamos muy enojadas en esa fase hay una violencia hay un enojo profundo porque hay muchas cosas ¿no? además es un momento donde todo nos molesta es como si le subieran el volumen a todo lo que nos molesta en ese momento arquetípicamente la personalidad le llaman la hechicera y es un momento donde si nos amáramos un poquito deberíamos ir un poco más hacia adentro y descansar un poco pero la vida moderna las exigencias del capitalismo nos empujan a continuar ¿realmente estoy loca? ¿o me están empujando a mostrarme como loca? claro ¿no? claro es no respetarnos ¿no? un poco exactamente en estos espacios y momentos que necesitamos y finalmente en el menstrual es un momento idóneo para descansar ¿no? empezar a bajarle a la actividad durante el premenstrual ciertamente en el menstrual aún más si se puede igualmente estamos en un momento de retracción ¿no? pero fíjate los comerciales que nos venden de las compresas ¿no? las mujeres con sus tampones jugando fútbol y realmente nos están empujando a hacer todo y no es que no podamos jugar fútbol por supuesto que se puede pero hormonalmente bioquímicamente el momento óptimo para correr un maratón si pudieras decidirlo sería en tu fase preovulatoria por ejemplo ¿no? porque ahí hasta las hormonas están contigo además de tu mamá echándote porras tus hormonas también entonces este desconocimiento de que estamos ciclando ¿no? y empezamos otra vez el mes regresamos a la preovulación mientras somos cíclicas cuando te dan permiso de hacer cuatro en una wow ¿no? ya no sé sé que ya no estoy loca sé que tengo permiso de ser cambiante y bueno ya con ese permiso quizá me anime a investigar un poco más qué es esto de los arquetipos ¿no? cómo funciona cómo lo aplico en mi vida a eso nos dedicamos las que trabajamos educación menstrual apoyar a mujeres a que comprendan con más profundidad esto de cómo estas fases las podemos optimizar porque todos los arquetipos que ciclamos tienen sus pros y sus conos ¿no? la mamá puede dar de más hay madres sobreprotectoras entonces es observarnos ¿no? de una manera en que vayamos apreciando cómo no solamente cambiamos sino que además podemos predecir ya cosas ¿por qué? porque sabes que vas a regresar al ovulatorio otra vez y que vas a querer volver a salvar a las ballenas y hacer 40 pasteles no sé si les pasa a ustedes pero yo sí tengo semanas al mes donde me cocino para la tropa y pues somos tres frijoles en la olla o cuatro seguro y me fijo si pues estoy en ovulación claro por supuesto sí 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 es cierto y por lo general la que más tenemos ubicada es la premenstrual ¿no? como el como ahí viene el coco ahí viene la fase como que nos cuesta trabajo pero está padrísimo esto que dices o sea conocerlas para poder aprovechar el máximo cada fase porque si no sabes en resistencia ¿no? de cada una en vez de vamos a aprovecharlas y ser como la mejor versión de cada de cada una aprovecho para ser las mujeres más plenas que podemos ser ¿no? o sea si en la fase ovulatoria me dan ganas de hacer 40 pasteles o 40 platillos puedo congelar comida en Europa se usa mucho en México no tanto pero hay que ver la práctica la practicalidad si tenemos trabajo míos etcétera y tengo ganas de cocinar para 40 pues cocino para 40 me desfogo disfruto le doy espacio a esta este gusto congelo y cuando estoy así de que no puedo ni con mi chanclita pues tengo algo en el congelador que puedo sacar a ver nenes ustedes ¿no? organizense que su mami se va a descansar o si sabes que vas a estar en el probulatorio súper concentrada y súper atenta pues ahí es donde todas tus capacidades intelectuales de análisis están súper picudas como trabajador independiente o autónoma tengo que presentar una declaración de impuestos hay esas semanas cuando o sea lo sigo odiando lo sigo esa es la semana en que lo hago claro sé que si no lo disfruto al menos tengo algo en mi favor que es esa parte hormonal bioquímica que me va a ayudar a concentrarme más naturalmente sin que yo la obligue wow entonces no solo tengo permiso para ser cambiante sino también puedo planear mi vida ¿no? aprovechando como dice Mari Loli ya sé que viene tal cosa lo anticipo o sea es increíble hay mujeres que vienen a nuestros ayeres ya me di cuenta que el día 20 cada mes muero por helado de chocolate o no sé este es lindo verlo porque nos enseña a comprendernos y aceptarnos como cambiantes ¿sí? sí totalmente mira nos está llegando bueno nos ponen aquí nos ponen creo que mucho juicio hay acerca también del olor del humor cuando estamos en nuestro periodo pero yo que uso la copa es una manera de ver que la naturaleza menstrual es sin olor y bueno nos pone también la misma persona gracias por hacer estos foros y esta información porque también es quitarte el miedo mucha gente tiene miedo o asco y siente una conexión con tu todo debemos ser más conscientes justo de lo que hablábamos como esta conciencia perdón de los ciclos también del cuerpo los ciclos existen mujeres que fabrican compresas menstruales de tela y el primer obstáculo para las mujeres que las adoptan es lo voy a lavar lo voy a tener que lavar sin embargo si tú les dices vas a darte cuenta cómo tu menstruación va a oler diferente y no te va a dar asco porque es cierto ese olor del que hablan lo trae los químicos que están en las compresas y en los tampones nuestra sangre no huele de hecho es una manera de de ver si está sana también claro y de hecho se usa lo aprendí gracias a ti también se usa para nutrir también las plantas ¿no? para lo puedes usar muy diluido porque es muy potente muy diluido se diluye en una cubeta de agua no sea una compresa en una cubeta grande de agua para tus plantas bueno es increíble ¿por qué? porque trae un montón de químicos y minerales que se pueden aprovechar entonces romper estos tabús alrededor de la sangre menstrual es gradual pero finalmente hay mujeres que los usan de mascarilla hay mujeres que pintan con ella en algunas culturas retiradas de la civilización es una medicina lo secan al sol para usarlo como compresas en heridas etcétera tiene poderes regenerativos es increíble nuestra sangre menstrual es oro rojo ¿no? realmente pero no lo esconden porque es mucho más fácil ¿no? imagínate una mujer ¿cuánto tiempo te va a durar una coma menstrual 8 o 10 años? si la usas bien ¿cuánto tiempo te van a durar unas compresas de tela lavables? igual o sea años ¿no? nos vamos a ahorrar muchísimo dinero pero es dinero que deja de ganar las grandes empresas entonces hay intereses también de por medio muy potentes pero que nada tienen que ver con nuestra salud nada promueven alrededor de nuestra salud entonces son intereses creados y esta información nos ayuda poco a poco no te digo que te hagas una mascarilla con tu sangre menstrual inmediatamente si tienes toda la vida usando productos comerciales pero si date la oportunidad de ir explorando la posibilidad de cambiar la gente que tengo en mi consulta lo primero que les digo es vete un par de meses cambiando tus productos mensuales y después regresa porque igual no necesitas nada de mi claro con el cambio de los productos cesan los dolores o sea es impresionante el cambio que se dan las mujeres entonces y le digo lo único que tienes que hacer si ya no vienes a verme es ir a chismearle a muchas mujeres más lo que yo que dejen esto y que cambien porque es la manera en que me vas a pagar y de verdad es un cambio impresionante si es cierto si es increíble como poco a poco como dices hay tanto como mensaje oculto desde es sucio no es bonito o huele mal o ta 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 que inconscientemente crecemos con toda esta información y cuando empiezas a hacerte cargo de ti a tener información como más real el camino se va dando solo se va abriendo vas conociendo más gente como nos pasó contigo y todo esto va va creciendo y lo vas compartiendo y de repente gente que ay no una copa menstrual como crees no y de repente que crees ya me compré mi copa menstrual y si es cierto este me siento mucho mejor ay que padre no entonces uno va abriendo camino con este tipo de pláticas conociendo gente y dándose la oportunidad de querernos como somos no eso siento que es que es la base y ser más pacientes y amorosas con nosotras mismas de repente te llega información que te mueve tan profundamente que no sabes ni por dónde empezar no tienes que empezar con todo al mismo tiempo realmente vete con lentitud acompáñate de gente que no solamente te va a vender una copa busca una vendedora de copas que te vaya a explicar exactamente cómo usarla cómo insertarla cómo sacarla una persona amorosa es lo que te mereces no simplemente tomar una copa porque ya las están vendiendo en el supermercado han visto el potencial comercial de estos productos entonces cómpraselo a una mujer que va a ganar dinero con la venta de esta copa y que te puede acompañar que te vibra como persona y poco a poco ve explorando yo trabajando sexualidad te voy a ser sincera probé cuatro copas ninguna me gustó a mí me encantan las compresas de tela me encanta sentir que fluye la sangre no sé después de un tiempo amo eso como ahí dejo ir todo lo del mes pasado que no quiero cargar que sale sale a la toalla pero cada quien tiene que encontrar su manera y su método entonces el tema para mí no es insertar algo en mi en mi vulva y en mi vagina sino que simplemente no me acomodé con ninguna porque hay unas más suaves unas más duras realmente intenté con cuatro y decidí pero sé que las mujeres que las emplean les cambia la vida entonces no tienes que ser como yo explora ¿no? exacto como dices explorar cada una ¿no? este sí sí yo también probé primero una luego fue la segunda que ya fue como ok ya está me gusta y me acomoda a mí sí me acomodó bastante bien y sí maravilloso pero tengo amigas también que dicen no yo prefiero como dices no las compresas y se vale o sea al final es lo que no le haga feliz y sentir bien ¿no? exacto correcto Mayela tengo una duda en cuanto a estas personalidades en el ciclo arquetipos arquetipos es la palabra dominguera ándele este ¿qué pasa con las personas que ya están en ¿cómo se llama? en la menopausia que ya pararon su su ciclo menstrual pues desangrado pues ¿sigue este proceso? y también imagínate por ejemplo las mamás que están lactando o las embarazadas ¿no? que no hay ensangrado por otro motivo hermosamente hermosamente estos arquetipos están empatados con fases de la luna y ahí es donde al principio les dije vamos a hablar sobre nuestro cuerpo nuestros ciclos vamos a hablar sobre cómo nuestro cuerpo es un espejo de la naturaleza por eso somos diosas encarnadas porque la tierra que es la diosa más grande pues nuestro cuerpo hace lo mismo ¿te fijas? hay primavera hay verano hay otoño hay invierno ¿no? están encarnadas las estaciones también hay una correspondencia con los arquetipos y las fases de la luna las mareas piensas los números cuatro hay algo especial y sagrado en eso entonces si no estás sangrando por cualquier motivo puedes iniciar y digo iniciar porque es como para darte un norte como decimos en México iniciar viendo la luna afuera ok y llevar tu registro cuando digo hablar tu registro hablo de apuntar un poquito cada día porque así es como vas a descubrir que el día 20 siempre quieres comer helado y chocolate ¿no? o sea si lo escribes cada día no vas a escribir una novela diariamente con algo un tip no dormí bien o estoy muy mi líbido está extremadamente alta lo que sea lo que sea sueños muy raros estoy muy cansada una frase corta hay gente muy creativa que pone colores ¿no? el chiste es hacerlo en un círculo también ¿no? como las las llantas de una bicicleta con con gajitos uno por día y esto se le llama registrar tu ciclo menstrual y es este registro cuando no ciclas empiezas el día 1 que es el día normalmente se asocia con el primer día de menstruación ese día 1 corresponde a la luna nueva cuando no hay luna en el cielo entonces te esperas a la siguiente luna nueva afuera porque tú no estás menstruando y empiezas a apuntar ¿ok? ok y luego pues sacas tus conclusiones porque hay mujeres que siguen a la luna por decirlo de alguna forma en la expresión energética emocional y hay mujeres que no tú tienes que descubrir lo tuyo especialmente mujeres con menopausia pueden pasar un mes en un arquetipo pero eso lo sabemos porque hay mujeres menopausicas que han registrado su ciclo entonces es aprovechar y ver cómo sucede contigo igualmente las que utilizan anticonceptivos hormonales porque no son dueñas de sus hormonas ¿no? el anticonceptivo hormonal las lleva en un viaje extraño creo que ese es otro tema sin juicio porque sabemos que también igual que la menstruación el control de fertilidad y la optimización de fertilidad no nos educa o sea es vete por la pastilla vete por esto vete por lo otro y es muy cómodo pero igualmente la gente los está tomando entonces estas personas que no tienen un ciclo natural también deben de registrar para ver cómo va lo suyo conocer los arquetipos y a partir de este conocimiento ubicar en base a su registro por dónde anda ¿no? ya wow qué interesante gracias sí déjame sí creo que sí hay comentarios estoy viendo veo en el Instagram sobre todo sí hay varios algo es quitarle el tabú a la sangre y conectarnos con nuestro interior sí nos pone también Queen Esther yo en lo personal tengo mis dudas con respecto a utilizar plástico por tanto tiempo dentro de mi vagina esto con respecto al uso de la copa bueno ya le contestaron que el material es quirúrgico es este silicón ¿no? quirúrgico ajá silicón le llaman silicón de grado médico exacto exacto pero bueno lo que yo sí sé por la copa porque como trabajo en esto estoy actualizada y siempre buscando información es que el uso a través de años estoy diciendo no sé cuatro o cinco años de la copa potencialmente puede mover un poco la localización de tu útero por este vacío puede mover un poquito o desplazar un poco la ubicación de tu útero pero tenemos una solución en México maravillosa que son las pateras tradicionales mexicanas que te pueden hacer una sobada de útero para devolverlo a su lugar o igualmente existe un tipo de masaje chino que se llama chinetsang que saben hacer este reacomodo de vísceras ya wow padre no sabía eso super nos dicen bueno que bonito hablas Gaya te están diciendo padrísimo saludos desde Tijuana desde Texas también también nos están saludando aprovechen si tienen alguna pregunta para Mayela aprovechen este espacio la verdad es que es una experta en el tema expertaza como ya lo estamos viendo y si es súper interesante toda esta parte de cómo volvernos a conectar a la tierra a nosotros nuestro cuerpo hay otros comentarios los tips están padrísimos y queremos ser las mismas todo el mes y no se puede exacto no no dice y cuando traemos la copa nos sentimos los bajones de hecho no sientes que estás menstruando dice eso puede ser bueno pero a mí me encanta sentirlo por ejemplo volvemos a cada quien claro incluso el uso de cristales que tú te dedicas también a eso en cuanto a la sanación creo que no sé si estaría como para otro live también hablar de esta parte de los huevos de John y de todo o sea es impresionante también toda esta parte y las vaporizaciones vaginales también como ayudan a que nosotros desalojemos algunas cositas que se quedan en nuestro útero cuando no sacamos todo por ejemplo las vaporizaciones son maravillosas y además son medicina de México de las tierras mayas México y todos los países de nuestros ancestros vienen desde ahí es correcto muy bien me estoy preguntando Maye ¿qué sabes de no sé si lo voy a pronunciar bien pero del vitex agnus castus es una hierba es una hierba ok sí pues en primer lugar depende también de de cómo lo tomas ok sé que el vitex existe en cápsulas existen tinturas lo que más te recomiendo es que vayas con alguien que sabe cuál es la dosis correcta para ti y que sea una persona que te que sientas que ama a las plantas ya ¿por qué? porque una persona que ama las plantas lo más seguro es que va a ser muy cuidadoso con las plantas que va a usar en sus productos ¿no? una persona que solo le interesa vender hierbas al por mayor pero cuando estamos hablando de ciertamente cuando nosotros trabajamos vaporizaciones no 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 vendemos nada que no sea orgánico certificado o no porque en México tenemos muchísima producción que es orgánica y pudiera certificarse pero es carísimo no lo hace entonces ¿por qué? porque lo vas a poner en tu cuerpo por Dios la parte más sensible de tu cuerpo entonces alguien que sientas que expresa un amor por las plantas porque también esa energía va a ayudarte a sanar ¿no? con el remedio y entonces esta el Vitex se usa para vaporizaciones si entiendes existen diversos formatos puede ser tintura oral cápsulas ok se puede utilizar como hierba seca o fresca para vaporizaciones ah qué padre ok mira wow qué interesante es que hay tantos tantos temas ¿no? que podríamos abordar alrededor si haremos otro live no se preocupe si me invitan yo con gusto no nosotros felices de tenerte porque si creo que como dice Loli ¿no? se puede abordar desde muchos ángulos toda esta parte ¿no? de la sanación con nuestra con nuestro cuerpo femenino ¿no? con nuestra menstruación nuestras hormonas ¿no? toda esta parte estoy viendo una pregunta aquí si me permiten en Instagram ¿qué opinas acerca de la limpieza energética vaginal en el temazcal? yo tengo mucho respeto por la medicina tradicional mexicana y el temazcal cualquiera de 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 los masajes de rebozo la limpieza con los huevos todo eso viene de nuestros ancestros pero yo creo que hay que ser honestos y que no es posible limpiar ni sanar nada en un temazcal puede ser parte del proceso ¿no? pero que tú digas entre enferma y salí como que no o sea hay una parte que sí puede empezar algo muy importante un proceso hacia camino a la sanación pero no seamos infantiles pensar que con dos horas en el temazcal nos va a curar todo quizá es el final la conclusión y ahí efectivamente entre y salí ya sana pero porque me alimente hice esto hice el otro ¿no? sin embargo también en la medicina tradicional ya hay mucho mercantilismo ¿no? y nos dicen entras un temazcal y energéticamente te desconectas de los otros ocho novios nefastos que tuviste no es un proceso es un proceso no es posible en tres horas o cuatro sí es como nos pasa luego ¿no? en consulta que por una sesión de tapping o un jugo verde ya con eso pues no o sea es como dices justamente es todo un proceso un cambio de mentalidad de hábitos no hay píldoras mágicas aunque nos las quieren vender pero en realidad son tapasintomáticos no hay que hacer el trabajo hay que hacer la chamba nos siguen llegando unas preguntitas Mayela si todavía tenemos chance ¿verdad? unos minutos unos minutos para concluir con nuestras semillitas vamos a acabar sí, sí, sí va que va de todos modos si después quieren seguir haciendo preguntas vamos a estar al pendiente tanto Mayela como nosotras una vez que terminemos no hay problema y bueno nada más dos preguntitas que nos están llegando ahorita dice si me bajó a los nueve años ¿hay probabilidad de que mi menopausia llegue antes? depende de lo que tú crees lo que crees lo creas sinceramente yo nunca le pregunté a mi mamá cuando había tenido su menopausia cuando había empezado porque yo sabía que me iba a mentalizar hacer lo mismo que mi mamá hay una parte muy importante que es esto de la conexión con nuestras familias ¿no? el tema de transgeneracional y del árbol familiar donde tenemos hacemos como acuerdos inconscientes de hacer lo mismo que nuestros padres entonces yo no veo motivo porque siempre me encanta decirles de esta mujer de la Biblia que siempre se me olvida su nombre que era Ana que tuvo un bebé a los 80 o 90 años ¿no? ¿y por qué no puedes creer eso? ¿por qué tienes que creer que a los 40 ya se acabó ya se acabó la fertilidad? si tú lo crees absolutamente que se acabó y absolutamente que te pones de menopausia antes por supuesto pero si no lo crees y amas tu cuerpo y procuras y comes bien y te apapachas y eres amable sí ¿por qué no? y bueno creo que eso responde un poco pero bueno ya nos dirás tú la otra pregunta que nos dicen llevo muchos años trabajando con mis ovarios poliquísticos y quisiera saber desde el enfoque de la neurolingüística ¿cómo creo mi sanación o mi balance? el ovario poliquístico es un tema es un tema complejo es un proceso nuevamente ¿no? la mayoría de las disfunciones ginecológicas tienen que ver con una falta de valoración de nuestro cuerpo de mujer de alguna u otra manera claro entonces hay diferencias obviamente entre una persona que es infértil por una trompa desviada a otra que tiene endometrosis etcétera hay diferencias pero en el fondo de todas hay una hay una motivación que tiene que ver con mi rechazo a la feminidad no quiero ser madre no quiero ser mujer ¿por qué? porque históricamente no ha sido muy lindo ser mujer en muchos lugares ¿cierto? entonces sea lo que sea que hagas siempre la invitación es a que sigas tu tratamiento médico tal y como te lo prescriben pero que involucres una un acompañamiento terapéutico emocional con quien tú quieras porque todo esto viene lleno de creencias también y de una carga importante desde ese punto de vista que si tú conjugas un tratamiento natural alopático dieta más emoción vas a tener mucho más posibilidad de que de que se retiren los quistes y que permanezcan que te abandonen por completo ¿no? porque luego regresas también porque muchas veces la explicación es porque la parte emocional no se miró no se considera claro sí, sí, es cierto bueno, si estás de acuerdo pasamos a las semillas que nos decías la sí, vamos a regresar al tema ajá de de las fases ajá tenemos dos fases aún más grandes del ciclo menstrual que son la fase lútea y la fase y la fase creo que te voy a pedir que lo muestres tú sí, si quieres lo comparto aquí mira déjame sí, por favor sí, Pa tenemos las cuatro fases que hablamos pre-ebulator abulatoria pre-menstrual y menstrual pero esas también las podemos hacer desde el punto de vista mirarlas desde el punto de vista hormonal entre no sé si se alcanza a ver fase lútea y fase un poquito más pequeñita ahí ahí lo alcanzarán a ver ok un poquito más grande creo un poquito más de cualquier forma te parece si utilizamos este gráfico para ponerlo en en tu página en la mía para que lo tengas claro sí, claro para los de Instagram que no lo pueden que no lo pueden ver este con permiso de Mayela hacemos un post y se lo subimos ajá sí y mientras sí, por supuesto que sí claro para que lo vean terminando la transmisión lo pasamos en un post excelente exacto la invitación es a este procedimiento que se llama seed cycling o el ciclo de semillas utilizar las propiedades alimenticias de las semillas para ayudarnos a regular las hormonas ok entonces sabemos que en estas dos fases la fase follicular y la fase lútea nuestro cuerpo es este baile que hablaba yo de entre los estrógenos y la progesterona uno sube el otro baja y en algún momento están más equilibrados etcétera la invitación es a incorporar la ingesta de de semillas entonces la lista es linaza calabaza girasol y ajonjoli buenísimo durante la fase follicular es decir la fase que empieza cuando estoy mi día primero de menstruación y termina en la ovulación 14 días en promedio hay gente tiene diferentes números número de días entonces desde mi primer día de menstruación hasta el día de que ovulo incorporar la ingesta de linaza y calabaza los puedes hacer la idea que me encanta y ahí es donde tú puedes poner ustedes las dos puedes ponerse muy creativas pero lo primero que se me ocurrió fueron unas bolitas energéticas con cacao y entonces que tengas tus bolitas energéticas con linaza y calabaza para estos 15 días aproximados entre primer día de menstruación y ovulación ¿por qué? porque la linaza tiene propiedades la linaza tiene todas las 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 semillitas tienen propiedades que nos ayudan en particular en ese momento del ciclo sin entrar en detalles la linaza por ejemplo tiene esos omegas súper buenísimos que necesitamos siempre y unos que se llaman lignanos que nos ayudan a regular el exceso de estrógeno ¿no? sabemos que la fase folicular el estrógeno sube pero no queremos que suba muchísimo de hecho hay una condición donde el estrógeno está demasiado alto entonces la linaza nos va a ayudar a gestionar y a a bajarle un poco a los estrógenos y se nos disparan y la calabaza con el zinc el magnesio bueno el magnesio debería de estar en la dieta de todas las mujeres del mundo mundial ¿cierto? sí entonces ustedes lo saben más que yo y la calabaza tiene alto contenido también de de zinc los dos son buenísimos en esta fase entonces día primero a día 15 el primer día de tu ovulación bolitas de linaza o incorporar los smoothies en la sopa en hamburguesas si eres vegetariana vegana con estas semillas maravilloso y el resto del mes el resto de tu ciclo que es la fase lútea empieza después de que ovulas hasta que regresas al día 1 de tu menstruación incorporamos girasol que tiene un montón de vitamina E y ajonjolí que son riquísimas en los en los sofritos chinos ¿no? de las verduritas y tienen un montón de vitaminas B que la vitamina B también es amante de las mujeres ¿cierto? para todas las hormonas todas las vitaminas B de todo el catálogo son maravillosas entonces se le conoce como seed cycling y la cantidad que usamos diariamente es entre una y dos cucharadas no pasa nada si un día tomaste solo una cucharada y al otro día dos o sea el efecto es utilizar este seed cycling o este ciclo de semillas durante al menos tres meses para que notes alguna diferencia claro y como sugerencia digo no tal pie les recomendamos también remojarlas para que puedan absorber todavía mejor remojarlas previamente todas las semillas y así se absorben todavía mejor los nutrientes está sabía que tú ibas a aportar algo interesante en este aspecto porque es que luego las semillas o las nueces hay que activarlas también ¿no? sí se nos paró en en instagram ahorita volvemos a a a conectarnos para despedirnos sí este pero ok seguimos aquí sí 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 es que creo que hay un tiempo específico seguro llegamos a la hora ya seguro es una hora pero bueno vamos a dejar que se que se publique esa transmisión y ahorita nada más entramos para despedirnos de la gente de instagram para avisarles pero sí súper importante para los que están en facebook ¿no? continuamos súper importante esta parte ¿no? de las pues sí de la alimentación como dices de apoyarnos con la alimentación para pues en cada fase ¿no? es correcto por eso pensé incluir y concluir con esto chicas porque sé que su especialidad es la alimentación y bueno concluir con algo relativamente sencillo obviamente hay otras semillas que también tienen esas propiedades que la linaza calabaza y que son más exóticas y más caras no tienes que ir por lo caro necesariamente para que funcione bien entonces creo que todas estas son bastante accesibles y quizás ustedes Marilolipa tengan una recomendación diferente la linaza no lo sé la linaza no sé si es muy cara en México ya bajó de precio porque no ya estamos de nuevo en insta no sé si nos ves Mayela para a ver porque ya ni nos despedimos esta tecnología aquí estoy ah perfecto súper para que nos vean ahí que también tus seguidores y podamos este bueno nos cortaron avisando rapidísimo en instagram se cortó el video llegamos al 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 tiempo pero ya estamos de regreso para ahora si estamos haciendo el cierre no hablábamos de las semillas de la importancia de apoyarnos con la alimentación y me gusta que hayas utilizado estas semillas que como dices no son o sea son más accesibles que otras no este y aquí en México la verdad es que las podemos encontrar sin problema este en México tenemos la verdad la súper oportunidad de alimentarnos increíblemente bien a un súper bajo económico sí tenemos toda la variedad en México somos súper afortunados no así es pues nada bolitas de semillas incorpora las smoothies en las sopas en las ensaladas por ejemplo leche con la leche de girasol o sea con semillas de girasol hasta quesito queda rico o sea hay muchas cosas un tipo como mayonesa también que hacemos que luego enseñamos en nuestros programas ay qué rico a mí el cacao me encanta y como sé que tiene tanto magnesio y es tan bueno para nosotras el cacao no el chocolate con leche a la europea sino el cacao nuestro pues me las imagino y se me antojan sí es buenísimo esas bolitas energéticas como dicen pues muy bien pues nada esto es el día de hoy no sé si tengan alguna otra pregunta en facebook o ya nos vamos qué lindo fue hablar con ustedes sí gracias yo lo pasé muy bien nos están diciendo que sí otro live por favor nos dice Laura del caso por supuesto excelente tema nos dice Elisa González qué bueno que les gustó Beli que habla de los bolitas de cacao supongo ya se nos antojan oye platícanos ya para concluir Mayela ahorita estás en tienes curso ¿no? tienes bueno tienes un curso online o bueno varios creo nos decías de uno en específico ¿no? cuéntanos sí tenemos un curso que ya van como realmente no sé si son cuatro o cinco años que tenemos un taller cien por ciento en línea que se llama caminando con mi luna si les interesa el tema de menstruación consciente y profundizar un poquito más en lo que recorrimos ahorita quiero ofrecerle a tus seguidoras un descuento en el taller son seis módulos son seis módulos uno de ellos es el registro del ciclo menstrual por supuesto tenemos un grupo en Facebook para preguntas y nos reunimos de vez en cuando en plenarias virtuales para preguntas y compartir y vernos las caras conocernos pero además lo lindo de este de este taller es que en el momento que te inscribes se te da ingreso a nuestro portal educativo a todo el material de los seis módulos no tienes que estar recibiendo no tienes restricción de cumplirlo en tres meses el material está ya ahí y puedes ingresar al grupo de Facebook a hacer todas tus preguntas participar son vivos y bueno entonces a las primeras diez personas que nos inscriban a talleres arroba yo soy gaya punto com talleres arroba yo soy gaya punto com y que nos pongan en el sujeto bolitas de chocolate bolitas de cacá bueno si quieren ponernos food and mood en el sujeto claro bolitas está bien les podemos hacer un descuento en mil pesos por los seis módulos oh wow el costo es de 75 dólares el equivalente en pesos que ahorita no sé cuánto es pero para diez personas los vamos a invitar a que se integren al taller y aprendan más de todo esto pero ciertamente regresaremos con otro live con mucho gusto sí padrísimo sí mil mil gracias Mayela me encantó súper interesante todas las que nos acompañaron están felices también entonces qué bueno mil mil gracias y gracias por ofrecer este descuentazo la verdad buenísimo ahorita en los comentarios les ponemos el link para que accedan y pues mil mil gracias de verdad y pues sí queda pendiente otro live para seguir hablando de estos temas tan interesantes mil gracias con muchísimo gusto que tengan un hermoso día les mando un beso enorme a las dos y gracias bye bye a todos chao chao